Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso aquí en su revista Primera Hora y hemos llegado a nuestro segmento de recomendaciones médicas, pero específicamente de medicina natural. Esta mañana vamos a conocer los beneficios de la medicina naturoortopática y para ello nos acompaña la doctora Argentina Valtodano, ella es médico general y naturoortopático que nos va a estar comentando en qué consiste y cómo la podemos utilizar. Buenos días doctora, ¿cómo está? Buenos días, dando gracias a Dios por la vida, la salud y gracias a la revista Primera Hora por la invitación. La medicina naturoortopática es una alternativa de la medicina natural y me gustaría para iniciar que nos comente en qué consiste. Bueno, la medicina natural son principios activos de plantas donde nosotros elaboramos medicina a base de principios de las plantas que ayuda de una manera preventiva, previene diferentes enfermedades que se originan en nuestro organismo. Bueno, y se pueden tratar diferentes afectaciones, diferentes enfermedades también a través de ellas, así es que me gustaría que nos comente cuáles son esas enfermedades que se pueden tratar a través de la medicina naturalortopática y cómo es el método también de aplicación. Bueno, las diferentes enfermedades como la diabetes, la obesidad, también lo que es problemas de circulación, problemas de varices y también está lo que es también problemas renales, que es muy común, ¿verdad? Que las personas hoy en día tengan un poco consumo del agua. Sí. Entonces, entre otras también como el insomnio, problemas del colon, problemas hepáticos, entre otras patologías. Bueno, y me gustaría que nos comente también, le preguntaba sobre la parte de cómo la podemos aplicar, quiénes lo pueden utilizar, también se puede utilizar en niños, personas de cualquier edad. Bueno, la aplicación es de diferentes métodos, sea lo que es oral, sea lo que es, bueno, en cápsula, en jarabe, sea tópicamente, hay diferente uso de la medicina natural y todo tipo de personas las pueden consumir. En caso de niños, en caso de niños con hiperactividad también, hay una flor que se llama amapola que ayuda al control de esa ansiedad en los niños. Bueno, entonces hay diferentes formas de aplicarla, entonces se puede combinar incluso. Esta mañana usted nos trajo presentaciones de diferentes productos que ustedes tienen también y que los recomiendan siempre a los pacientes a la hora que diagnostican algún padecimiento. Y me gustaría que nos comente un poco sobre los productos que tenemos por acá. Bueno, Rincón Natural cuenta con una amplia gama de productos naturales, tanto como en cápsulas, tanto como para el cuido del cabello y también el cuido del rostro, de la piel. Entonces, en la amplia gama de lo que es para problemas patológicos, contamos con cápsulas, para el hígado, para problemas del colon, para problemas también de riñones, en caso de la ansiedad también, personas que sufren insomnio, problemas de várices y también para el sistema inmunológico, que hoy está de moda ahorita la gripe. Sí, podría ser como para reforzarlo. Para reforzarlo tenemos lo que es la uña de gato y la equinacea, que los dos medicamentos, las dos plantas sirven como, hacen un efecto preventivo, previene una gripe y en el caso que ya esté la persona con los síntomas, ayuda a aumentar el sistema inmunológico y ayuda a disminuir la sintomatología, que es el dolor generalizado, la fiebre, que la persona dice me duele la cabeza, pérdida de apetito, entre otras. Este es muy común, lo he escuchado también incluso que lo combinan con otros medicamentos naturales para poder tratar diferentes enfermedades, lo que es la uña de gato. Sí, también la uña de gato está indicada en problemas articulares, en problemas de úlceras gástricas también está indicada. Y también tenemos este otro que dice Varinatur. El Varinatur es un tratamiento de principios activos de las plantas que ayuda a mejorar lo que es la parte circulatoria, evita lo que es un riesgo coronario, una trombosis y mejora la circulación. Evita también en caso de cuando hay hinchazón en las piernas, que las personas dicen siento hormigueo en las piernas, piernas cansadas. Entonces ese es un tratamiento, una buena opción para las personas que nos están viendo de consumo de la medicina natural. ¿Por qué ustedes recomiendan consumir medicina natural o tratarlo con medicina natural a diferentes afectaciones? ¿Cuáles serían esos beneficios que pueden obtener las personas? Uno de los principales beneficios es que es menos inofensivo al organismo, es menos invasivo y es una medicina preventiva. Hay personas que dicen, pero la medicina natural es lenta en hacer efecto. Sí, pero depende de cada organismo de las personas. Hay personas desde que la primera, por ejemplo, la primera semana en tratamiento ya obtienen esos resultados. Y sí, recomendamos que es menos invasivo y es una medicina preventiva. Claro, y usted ya mencionó los diferentes métodos que me imagino a la hora que realizan el diagnóstico, se pueden combinar entre sí también, lo cual brinda mayor efectividad. Exactamente, también previo diagnóstico y así se le indica el tipo de tratamiento ideal para ese tipo de problema que en ese momento requiere el paciente. Entonces, ¿ustedes en Rincón Natural atienden a todo tipo de personas de todas las edades, con todas las patologías? Sí, atendemos de menores, de cero edad prácticamente hasta 100 años. Sí, todo tipo de personas, verdad. Hoy en día hay personas que hemos atendido desde 6 años que ya con problemas de artrosis degenerativas. Que he quedado pues un poco sorprendida que antes común se miraba en personas mayores de 40 años. Ahora en personas ya de niños nacen con ese tipo de problemas. Entonces, en ese caso nosotros le indicamos lo que es la equinasia. Para evitar que se le aplique medicamento químico que a veces es muy fuerte, verdad, en menores. Entonces, la opción en la medicina natural que es preventiva y que es inofensiva al organismo de cada persona. Sí, por ejemplo, esta mañana también la trajeron como muestra la equinasia. ¿En qué consiste? Bueno, la equinasia es un antibiótico meramente natural. Un potente antibiótico natural y también ayuda como un antibiótico en caso de las mujeres que tienen problemas como vaginitis, que se deben por problemas, cambios de las hormonas. Ya, podríamos decir entonces de que en las mujeres es muy utilizado también este. Es muy utilizado tanto en mujeres como en varones también. Este método. Sí. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿qué otros productos podemos encontrar nosotros en Rincón Natural? Bueno, aparte de que ofrecemos lo que es la de cápsula, también ofrecemos lo que es el shampoo para el cuido del cabello, shampoo de sábila, shampoo de quina y romero con el acondicionador meramente a base de productos naturales. También cremas faciales para lo que son las manchas, las espinillas y entre otros tratamientos. Podríamos decir que las personas que deseen llevar una vida saludable de la mano de la medicina natural, perfectamente pueden buscarlo a ustedes, pueden llegar a donde ustedes están ubicados para que puedan adquirir diferentes productos. También me comentaba en alimentos. También, en alimentos, o sea, nosotros producimos también cocinas saludables, ciertos alimentos como el chorizo a base de soya, lo que a base, un postre a base de frutas con yogur y granola y también bebidas, también como lo que es la leche de almendra, también meramente artesanal. Ya, todo ello se puede encontrar en Rincón Natural. Todos estos productos nos pueden encontrar en Rincón. Excelente. Así es que me gustaría que le hiciera una invitación a nuestros televidentes para que pueda buscar mayor información y que les comente también cómo aparecen en las redes sociales, los números de contacto, dónde están ubicados. Bueno, estamos ubicados en carretera Norte, frente al puente La Subasta, propiamente en Farmacia Aliza. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Rincón Natural y también como Orchid Pain Clinic y nuestros números de WhatsApp, el 8620-5304. Como una recomendacióncita, verdad, de que somos lo que comemos. Si tenemos una buena alimentación, vamos a ser personas saludables y si no, vamos a tener muchos problemas en nuestro organismo. Sí, y me gustaría que nos comente también para nuestros televidentes que deseen la información, los horarios de las consultas, ¿cómo funcionan? Porque sí están en una farmacia, están en un establecimiento, pero los horarios de las consultas, ¿cómo funcionan? Atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde y domingos previa cita. Excelente. Quería mandar unos saluditos a personas que me están sintonizando, Boca B. Gutiérrez, que se encuentra aquí en Guanagua, y le quería mandar también un salude a Jocelyn. Salude. Un saludo para ellas también que están en sintonía en este momento de la revista Primera Hora. Nosotros vamos a finalizar por aquí agradeciéndole por habernos acompañado con las recomendaciones del día de hoy de la mano de la medicina natural. Así es que finalizamos y nos trasladamos al otro lado del set con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora.